EXHORTACIÓN APOSTÓLICA VENEREMUS CHERNUI Del revendendísimo Thomas James Olmsted, obispo de Phoenix, a los sacerdotes, diáconos, religiosos, y a los fieles laicos de la diócesis de Phoenix, sobre el sacramento de la Eucaristía. CONTENIDO GENERAL INTRODUCCIÓN PRIMERA PARTE, LA EUCARISTÍA, UN MISTERIO QUE DEBEMOS DE VENERAR SEGUNDA PARTE, NO LE OCULTES NADA A CRISTO TERCERA PARTE, AMAR Y ADORAR AL SEÑOR EUCARÍSTICO Y CONCLUSIÓN INTRODUCCIÓN MIS QUERIDOS HERMANOS Y HERMANAS EN CRISTO 1. Deseo hablarles de la enseñanza más importante y central de nuestra fe. Lo que les comparto no es demasiado elevado para ustedes. No se trata de una teología que está solamente destinada para teólogos y sacerdotes. Esta enseñanza concierne a la realidad más importante de nuestras vidas, la presencia salvadora de nuestro Señor. No es una enseñanza que puede ser simplificada. Es una verdad que debemos tener clara y segura. Sean audaces, decidanse y leanla. Beban en la verdad, dialoguen sobre ella y compartanla con los demás. Permitan que Jesús, realmente presente en la Eucaristía, los conforme aún más a Él y colme los anhelos más profundos de su corazón. 2. Deseo, desde que era pequeño, yo sabía que Jesús estaba presente en todas las iglesias católicas. No habría podido explicarlo, pero estaba seguro de que Él estaba allí. Lo veía en la forma en que mi padre hacía la genuflexión ante el tabernáculo, en la silenciosa reverencia de mi madre, en la manera en que nuestro párroco, el padre Dali, cantaba el tantum ergo, con un gran gusto y un marcado acento irlandés. Fueron estas acciones y la gracia de Dios, mucho más que las palabras, las que imprimieron en mi corazón una sólida convicción sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En nuestra familia de granjeros, orábamos juntos todas las noches. Durante tormentas o ventiscas, ya sea que tuviéramos una cosecha abundante o si casi no cosechábamos nada debido a las tierras afectadas por la sequía. Sin importar lo que sucediera, sabíamos que el Señor Jesús que recibíamos en la misa estaba con nosotros. Todos los días y todas las noches, en todo lo que afrontáramos, sabíamos que todo estaría bien gracias a Él. 3. Por supuesto que a lo largo de los años, esta fe en la Eucaristía ha sido puesta a prueba muchas veces. Un ejemplo es cuando yo era seminarista en Tours, Francia, haciendo estudios intensivos del idioma francés. En una ocasión, algunos compañeros de clase que se enteraron de mi práctica de si hiciera la misa diaria, me abordaron diciendo con desprecio, ¿realmente crees que Jesús está presente en ese pedazo de pan? Sorprendido por su tono lleno de rencor, no pude decir nada, por lo que me pareció una eternidad. Pero después de probablemente menos de un minuto, me las arreglé para balbucear. Sí, sí creo. Para mi sorpresa, ese momento impactante y embarazoso me condujo gradualmente a una nueva gratitud por el don de la fe eucarística y a una convicción más profunda sobre la misa diaria y la adoración eucarística. También me enseñó a esperar que mi fe en nuestro Salvador eucarístico enfrentaría desprecio y contradicciones. Cuatro. En esta exhortación los invito a remar mar adentro. Lucas 5.4. Ya sea tanto si su fe en la Eucaristía es fuerte como si lo es débil, si considera la iglesia, su casa o si recientemente ha decidido desasuciarse de ella, e incluso si no tiene fe en absoluto. Mi sincera esperanza es que les encienda en ustedes un verdadero asombro eucarístico. Cinco. El pueblo de Israel se enfrentó a muchos obstáculos, desafíos y sufrimientos al cruzar el desierto y entrar en la tierra prometida. Sin embargo, Dios les había asegurado que contarían con su presencia y su guía en esta ardua travesía. En el arca de la alianza reconocieron la presencia de Dios. A dondequiera que los israelitas iban en las batallas y en las tierras peligrosas, el arca iba junto con ellos porque les daba la seguridad de que Dios estaría con ellos para pelear sus batallas, para cuidarlos y para protegerlos. Es debido a esta razón que el arca se convirtió en una imagen poderosa y duradera de la presencia de Dios. Seis. Cuando el pueblo de Israel se preparaba para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida, Josué enfatizó la importancia de seguir el arca. Cuando vean el arca de la alianza del Señor, su Dios y a los sacerdotes levitas que la transportan, muévanse del lugar donde están y síganla. Así sabrán por dónde tienen que ir, porque ustedes nunca pasarán por este camino. Josué 3, 2 al 4. Estas instrucciones se dirigían a un pueblo que se enfrentaría a los peligros de la travesía, a los desafíos y a las amenazas que les aguardaban en una tierra desconocida. Siete. Al igual que el pueblo de Israel, nosotros también nos dirigimos a desafíos y amenazas. En la actualidad nos encontramos en una crisis, una gran cantidad de ansiedades, incertidumbres y dudas nos asaltan por todas partes. Como lo mencioné en mi carta pastoral o sagrado banquete, la iglesia en general está experimentando una grave crisis de fe en la eucaristía. Esta crisis ha causado otras implicaciones significativas para el auténtico discipulado cristiano. Es decir, el decaimiento en la asistencia a la misa, la declinación en las vocaciones al matrimonio, al sacerdocio y la vida religiosa, y la disminución de la influencia católica en la sociedad. Como nación, estamos experimentando un torrente de ataques a la verdad. El mensaje del evangelio ha sido diluido o reemplazado con valores mundanos ambiguos. Muchos cristianos han abandonado a Cristo y a su evangelio, volcándose a una cultura secular en busca de un significado que no les puede proporcionar, queriendo saciar un hambre que esta cultura nunca podrá satisfacer. 8. En aguas tan turbulentas, nuestra mayor ancla es el mismo Cristo, encontrado en la Sagrada Eucaristía. Aunque las instrucciones que dio Josué estaban destinadas al pueblo de Israel, el cual se enfrentaba a enemigos formidables al cruzar a la tierra prometida, sus palabras continúan siendo cruciales para nosotros. Sigan el arca del Señor, porque ustedes nunca pasarán por este camino. 9. Como el pueblo de Dios en la actualidad, también nosotros nos encontramos en una jornada hacia una herencia prometida, un camino que también se encuentra lleno de peligros, desafíos y sufrimientos. No contamos con una columna de nube durante el día, ni tampoco una columna de fuego durante la noche, para recordarnos de la presencia de Dios, siempre guiándonos y protegiéndonos como lo hizo por el pueblo de Israel. No tenemos el arca de la alianza entre nosotros, no tenemos algo, sino en vez tenemos a alguien mucho más grandioso, alguien quien es más grandioso que el arca, quien va delante de nosotros y está siempre con nosotros. Tenemos a Jesucristo presente realmente en la Eucaristía para guiarnos, consolarnos y fortalecernos. Haciendo eco de las instrucciones de Josué, debemos hoy fijar nuestra mirada en el Señor y acercarnos a Él más que nunca en la Eucaristía. Cuanto más sea el Señor en la Eucaristía, nuestro enfoque más seguro será que Él nos sostendrá a través de aguas oscuras y turbulentas. En este día en que conmemoramos la institución de la Eucaristía, yo como su pastor imploro a cada uno de ustedes que busquen a Jesús en la Eucaristía para ser fortalecidos y renovados en su fe.